Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Irvin y hoy antes de empezar este video quiero agradecerles a todos los que se han suscrito a mi canal, sinceramente se los agradezco porque sinceramente yo pensé que se iba a tardar como un año o más empezar a agarrar visitas y más que nada a suscriptores y en dos meses se me hacen buenos resultados, así es que gracias a todos ustedes, en específico a Argentina, México, España y Colombia. Que son los países donde más se han visto mis videos, así es que gracias y espero que disfruten ese video que va a ser acerca de, no se ve por la luz, el lente objetivo una vez más es la misma cosa, Nikon 50mm 1.8G, este no es el 1.4 o cualquier otro objetivo, este es el 1.8G, es el de enfoque y apertura automático, entonces se controla por la cámara. Porque hay uno, si no me equivoco, hay uno de apertura manual que no lo tengo yo, así es que no puedo hablar de eso en este video. Este es el de enfoque automático y apertura automática. Y bueno, pues esta revisión va a consistir de compararlo físicamente con otros objetivos y darles un poco de las características físicas del objetivo y luego unas fotografías de pruebas para que vean la calidad de la imagen, para que vean cosas como la aberración cromática o cosas así. Y no voy a incluir comparaciones con fotografías de otros objetivos porque quiero hacer un video más específico acerca de eso, como por ejemplo el de 35mm y el de 50mm para que vean la diferencia no solo en calidad de imagen, sino también en lo que es la perspectiva y cómo cambia el fondo, la compresión del fondo y todas esas cosas. Así que este video no va a ser tan a fondo como el de 35mm en el aspecto de que no lo voy a comparar con otros objetivos, pero sí voy a hacer lo mejor para darles toda la información que necesitan saber si es que lo quieren comprar este objetivo. Así es que espero que les guste y vamos a empezar. Bueno, pues para empezar esta revisión hablemos un poco acerca de lo que recibirán si es que compran este objetivo nuevo, que viene siendo el objetivo con la capa de enfrente y la capa de atrás para poder almacenarlo fácilmente sin que se dañe el objetivo. El lens hood para tapar un poco los rayos de la luz y esa bolsita donde igual pueden almacenarlo aquí si es que gustan, pero yo nunca utilizo eso. Bueno, pues ahora veamos lo que es el objetivo, que es este de aquí y como pueden ver no es muy grande, es casi del mismo tamaño que el de 35mm que es el que tengo aquí. Están muy muy similares en tamaño. El de 35mm es un poco más chico y un poco más liviano, que también es un poco más, se siente un poco más de plástico. Y bueno, eso es todo. Para este video hay que enfocarnos en el de 50mm que vamos a empezar de enfrente. Así que en el frente, al remover esto, aquí podemos ver que el tamaño para los filtros, si es que quieren comprar filtros, es de 58mm. A pesar de que ese es de 50mm, lo de los filtros no tiene nada que ver con la longitud focal. Esto es el diámetro que tiene aquí para los filtros, que es de 58mm. El objetivo es de 50mm, la longitud focal es de 50mm, pero los filtros es de 58mm, para que no se confundan. Y así es que vamos aquí. Lo que sigue es el aro de enfoque, que es muy muy suave. Se siente muy sólido y como podemos ver, a lo que vamos aquí ajustando esto, tenemos aquí esta ruedita que va enseñando las distancias. Para que sepan a qué tan lejos, como si están enfocando manual, para que se den una idea más o menos de si un objeto está a cierta distancia, para que puedan ajustarlo aquí. También este objetivo no es DX, quiere decir que este objetivo sí está diseñado para funcionar con las cámaras full frame, las cámaras de sensor completo. Se puede utilizar también en una cámara de sensor recortado, pero van a obtener un campo de visión diferente. Supuestamente, dependiendo de qué cámara tienen, aproximadamente como de un objetivo de 85mm, pero eso es solamente el campo de visión. No es exactamente de que este objetivo va a funcionar como uno de 85mm en una cámara de sensor recortado, sino de que el campo de visión va a ser reducido a uno igual al de 85mm. Así es que, mantengan eso en cuenta. Y podemos ver más a fondo aquí, solo tenemos un ajuste que es el del enfoque. Aquí no tiene para el VR, este objetivo no viene equipado con VR. Solamente tenemos aquí para ajustar el enfoque manual automático o manual. Como ya había dicho en el video de 35mm, en manual automático, esencialmente lo que es, es que si lo tienen en manual automático, pueden ajustar el enfoque automáticamente por la cámara, pero pueden también hacer ajustes manualmente. Es decir, no se va a quedar atascado aquí con la cámara, no se va a quedar aquí y ya no le pueden mover. Con un manual automático, quiere decir que se enfoca la cámara, pero también le pueden mover con las manos. Y manual, pues, obviamente es enfoque manual. Una cosa más que le voy a agregar aquí es que este es AF-S, quiere decir que utiliza el Silent Wave Motor, que es más silencioso que el AF, pero no es igual de silencioso que el AF-P, que este que tengo aquí. Pero les digo, voy a dejar eso para otro video. Es silencioso, no tan silencioso, pero es silencioso. Y la apertura o el diafragma es de 1.8, así es que pueden obtener un fondo borroso, difundido, para los retratos con este objetivo. Y bueno, eso es todo lo físico de este objetivo, así es que ahora vamos a pasar a las fotografías para que se den una idea de la calidad de este objetivo. Y vamos a eso. Bueno, pues aquí tenemos esta imagen que fue tomada con el objetivo de 50 milímetros. Y lo primero que podemos notar es que el fondo está muy difundido, fuera de enfoque, borroso, como le quieran llamar. Y tenemos aquí el centro de enfoque, que es el micrófono. Y si nos acercamos un poco, podemos ver que, bueno, en primer lugar el punto de enfoque lo puse acá abajo, como por aquí. Y no se ve muy muy enfocado, se ve un poco desenfocado en lo que es la orilla de aquí. Pero no se ve tan mal. De lejos no se nota tanto. De cerca sí se nota un poco, un poco desenfocado, pero no es nada grave. O sea, no se nota mucho. También algo que podemos ver es que tiene un poco de aberración cromática. Que todos los objetivos tienen, pero solo es el caso de que algunos tienen más que otros. Y pues este no tiene tanto. Creo que el de 35 milímetros tiene más que este. Y pues esta imagen no se ve tan mal. Ahora vamos a ver otro ejemplo que tengo aquí. Que es este. Como les digo, este es un buen objetivo para retratos. Muchos fotógrafos recomiendan el de 50 milímetros para retratos. Porque nos permite tomar fotografías de personas en lugares que no importa mucho el lugar. Porque lo que importa más es la persona. Entonces, como en esta fotografía que tengo aquí, podemos distinguir un poco que tenemos una barda en el fondo y un árbol. Pero de más información del fondo no tenemos mucha. Y el enfoque es la persona. Entonces aquí, como podemos ver, me enfoqué en los ojos. Que es lo que se debe hacer en un retrato. Y podemos ver que se ve bastante enfocado. Obviamente, como hay más luz afuera, se ve un poco mejor la imagen que la que acaban de ver. Pero también podemos notar que tiene un poco de aberración cromática. Entre más luz hay, también más áreas de contraste. Es donde se nota la aberración cromática. Que es donde podemos ver, como aquí se nota un poco, pero no es mucho. No es lo suficiente para que se note. El donde sí se nota es acá arriba. Podemos ver aquí. Y un poco como estas partes. Que se ven como con un poco de púrpura. Eso es también la aberración cromática. Porque la aberración cromática va del verde al púrpura. Son los dos colores que se notan en la aberración cromática. Pero, como les digo, la imagen se ve bastante bien. Podemos ver que se ve enfocada. La persona del enfoque. O sea, el punto central de la imagen es la persona. La persona se ve enfocada. Y el resto se ve difundido. Y es la razón por la que este es un buen objetivo para retratos. Porque ayudan a resaltar a la persona. Y bueno, pues eso es todo para este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video, denle like, comenten. También suscríbanse si es que quieren ver mis videos futuros. Que tengo videos ya planeados en el futuro. Como la comparación de el de 50 milímetros con el de 35 milímetros. Y también la comparación del sistema de enfoque del AFS contra el AFP. Que como había dicho anteriormente en el video. Es un sistema de enfoque que es bastante silencioso. Y me gusta mucho. Así es que si quieren ver esos videos, suscríbanse. Y denle like a este video. Una vez más, gracias a todos los que se han suscrito. Eso es todo para este video. Así que ya me despido. Y gracias. Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis. Gracias.